La única resistencia que hay es a la pérdida de los límites. A perder tus límites y tener la humildad de quitarte de en medio y ser tu versión increíblemente guiada por la consciencia. La humildad es lo contrario de lo que nos creemos. Si agachas la cabeza y te quitas de en medio, flipas con lo que hace la consciencia contigo, pero perder los límites, o sea, nos da pánico. Y no hay otro, ya está, eso es una cosa genérica y es el miedo igual que el de morir, el mismo miedo. No hay otro, no hay que buscar más allá, ni dónde está el origen de eso. Pero es verdad que lo que sí que puedes leer las señales, ostras. Tengo la semana de que todo lo externo sale mal, venga, voy a centrarme, voy a respirar más, voy a tener más sensibilidad, voy a leer mejor la energía. ¿Sabes? Porque, hombre, no es que todo lo creemos nosotros, que no somos como los advaitines. Si te tropiezas con una piedra la has creado tú. No, hombre, que la consciencia está creando a la vez que tú y todos estamos creando, no somos tan egocéntricos. Pero sí que es verdad que si todo te fluye y de repente te encuentras tres obstáculos, como venga, voy a leer la energía y voy a hacerlo un poquito más, mejor. Voy a practicar un poco más, voy a ser más sutil. De todas maneras, yo tengo una pregunta para ti, Sergio. O sea, ¿hay algún ejemplo concreto que me puedas dar? Porque eso se ha creado ahí como en una filosofía, como en un marco filosófico. No, cuando se estrelló, o sea, rompió el coche y luego se quedaron... No, 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 sí, exacto. Cuando venían al retiro que les pasaba de todo. Sí, pero a ver, eso... Lo que a mí me transmite es, bueno, me comentan, ¿no? Eso es una resistencia energética, a mí se me... Pero eso es una cosa muy específica cuando vas a hacer un trabajo en plan heavy metal. O sea, cuando vas a hacer un trabajo en plan que hay una entidad, o sea, que vamos a sacar una entidad espiritual, un trabajo transformador, pues ahí, como hay muchas energías en juego realmente, hay un cambio sistémico importante, pues pueden pasar cosas. ¿Sabes? Si nos pasó con Mónica y nos pasó con Montigo y nos ha pasado con el 50% de personas o 60% de personas con las que hemos hecho trabajo intensivo, o sea, trabajo profundo. Pero eso es una cosa muy particular de hacer, de que de alguna manera, pues, bueno, tú vas a hacer un cambio potente y hay muchas cosas que están en juego y normalmente pasa cosas. Gente que de repente no viene al retiro en las últimas 24 horas, gente que de repente no sé qué, ¿sabes? Hay muchas cosas que pasan porque, pues eso, porque hay muchas cosas en juego cuando es un trabajo con medicina profundo. Pero vamos, yo creo que ese caso específico es diferente de otras cosas que puedan pasar, ¿sabes? Y muy típico, estamos esperando aquí a la víctima del intensivo y está ahí remoloneando en el baño, no sé qué, y todo ahí diciendo, pero este vendrá, ya que se ha venido hasta aquí. Me va a tener media hora esperando. Y eso ocurre siempre, o sea, siempre estamos esperando a nuestra víctima y le sientes ahí dar vueltas por la casa y tú, bueno, pues ya vendrá. Quiero respirar. Pero lo que digo, entonces hay una capacidad, ¿no?, del cuerpo que sí que está leyendo esa resistencia, ¿no? Es decir, cuando tú remoloneas o no quieres del todo entrar, ¿no? A eso, ahí es esa finura, ¿no?, de saber que por qué estamos haciendo eso, ¿no? Joder, pero vamos a ver, tío, yo es que ahora mismo, tío, yo estoy sintiéndote a ti. Estoy sintiéndote a ti y yo no sé exactamente a dónde quiero llegar con esto. O sea, esa es la sensación que me da a mí, o sea, en el sentido de qué conclusión quieres sacar. O sea, si es todo, si el tema está, el tema está que contra, o sea, no sé qué conclusión quieres sacar. Eso es lo que me da a mí de mi lectura energética de ti, que quieres llegar a algún sitio y no es igual porque realmente no hay sitio a dónde llegar, es momento a momento. Es momento a momento. Si tú practicas y estás, de alguna manera, puedes estar expandido, ¿no?, y sentir, pues tal, pues entonces vas a sentir realmente lo que está pasando, ¿no? O sea, tú puedes sentir cuál es el estado energético de la otra persona si no estás, si no estás contracturado o contractado, como llama el Predavindar Dayan. Si no estás contractado, ¿vale?, y estás más expandido, pues tienes más capacidad de sentir y de leer, de leer todo. O sea, yo cuando estaba en el intensivo con Mónica, macho, llegaba un momento, ya de risas, ¿no?, porque el intensivo es muy largo, ya de risas, yo estaba ahí sentado en la silla y decía, estoy en todos los sitios. O sea, y tenía una claridad de todo lo que estaba pasando en todos los lados, porque estaba súper expandido, ¿no?, pero eso es un trabajo, eso es un estado energético que tienes que trabajarte. Ya, y él decía una frase y yo sabía exactamente la frase que iba a decir. Sí, sí. O sea, pero así. Decía la frase, yo hablaba y Marce reía, y digo, ¿qué te ríes? Y me dice, porque yo sabía que ibas a decir eso. Y yo, a ver, no, pues, pues ese estado es el estado que buscamos, realmente. Es el estado que nos da la sabiduría, ¿no? Entonces, ese estado, ¿cómo llegas de ahí? Pues tío, practicando.